Os desafío a que coloquéis estos clavos en equilibrio sobre la cabeza de este otro clavo al mismo tiempo. Oh, entiendo. Están imantados, ¿verdad? Es un truco. Serás rata. Los trucos son para niños. ¿Y qué me dices, Lester? ¿Puedes hacerlo? Está bien. Mira y aprende. Ya está. Chupado. Sí, sí, Lester, muy bien, pero tienes que quitar la mano. Qué maniático eres. Normal. No podría hacerlo ni con un solo clavo. Es imposible, Big Man. Ni hablar, ni idea. No se puede. No se puede, no se puede. Déjame a mí. Ya verás, como yo sí que puedo. Primero, utilizaré este clavo a modo de base para los demás. Coloco los otros clavos en fila, alternando punta y cabeza, utilizando los diez clavos, dos columnas vertebrales y ocho costillitas. Bien. Ahora utilizo el último como segunda base. Aprieto los extremos, los levanto y los coloco sobre el clavo así. ¡Badabum! ¡Ja, ja! Mirad, al enganchar los clavos forman un todo cuyo punto de equilibrio, que llamamos centro de gravedad, está bajo la cabeza del clavo. Así se mantienen en equilibrio. Bien, 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 Lester. Este es mi desafío. Puedes mantener en equilibrio estos dos tenedores y este palillo sobre la punta de este otro palillo. Adelante, haz lo que puedas. Tú eres el jefe, jefe. Sí, señor. ¡Imposible! Vamos, Lester, no te des por vencido. Está bien. Vencido y convencido. Debe tener algo que ver con el equilibrio. Sí, equilibrio, contrapeso, fulcro, centro de gravedad, distribución de peso, masa, velocidad del aire... Apártate a un lado. Interrumpimos el desafío de Big Man para recordaros que no debéis hacer ninguno de estos experimentos sin la supervisión de un adulto. Y ahora sigamos con el reto del día. Sí. Coged dos tenedores idénticos y entrelatad los dientes de esta forma, así. Apretadlos con fuerza como una bisagra. Después, cogéis un palillo redondo, los planos no sirven y... Lo enhebráis entre los dos tenedores, así. Haciéndolo girar hasta que notéis el equilibrio y el peso de los tenedores, igual que yo. ¡Ey, listillo! Has dicho que lo mantendrías en equilibrio sobre la punta de un palillo, no sobre tu dedo. Yo he dicho eso en... en la punta de... de un palillo. ¿Lo veis? Os dije que era imposible. Otra vez la palabra imposible. Mira, Lester, la palabra imposible es el enemigo natural de la palabra. Puedes hacerlo si te empeñas y tienes una actitud positiva. Estoy esperando... bien, necesitaréis un salero o un pimentero. Coged otro palillo redondo, insisto, que no sea plano, y lo introducís en uno de los agujeritos del salero con fuerza, así. Después colocáis el primer palillo en la punta de este otro segundo palillo, así. Ya está. Mírelo. Imposible, Lester. ¡Ah! ¡Un truco fotográfico mera ilusión! ¡Más que barata! No, nada de eso, mi curioso y pulgoso amigo. Hemos encontrado el punto de equilibrio y también la distribución de peso apropiada. Está justo aquí. Aquí, debajo del centro de apoyo. Hemos encontrado el juego perfecto para hacer en un restaurante y dejar a todo el personal rascándose la cabeza. ¡Adiós, mirta!